este problema. Ahora me van a meter el IVA. Vamos a poner, para simplificarlo, que es un 20%, ¿vale? Me compro un ordenador que cuesta 600 euros sin IVA. La pregunta es, si el IVA es del 20%, ¿cuánto tengo que pagar por el ordenador? ¡Ajá! 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? No, no. ¿Cómo lo he hecho antes? Lo cojo primero el 100, y si tengo que incrementar, le sumo 20. Entonces, lo tengo que pagar 120. Entonces, 100 es a 120, ¿cómo lo que tengo que pagar es a X? Porque tengo que pagar un poquito más. Sería 600 por 120 partido 100. Muy bien. 720 euros. Y ahora voy a hacer el mismo ejercicio, pero al revés. Para que veáis lo fácil que es. O sea, teniendo el importe final, cálcula el inicial. ¿Cómo se lo he enunciado? Pues sería... 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 Hola, ¿qué hace? Un ordenador... Pago por un ordenador 720 euros con un 20% de IVA incluido. ¿Cuál es el precio del ordenador sin IVA? No. No, no, no. No. ¿He dicho que no? No. No. Lo mismo. 100, si le meto un 20%, 120. A 100. Si le meto un 20% es 120. Entonces, sin IVA es 100. Y con IVA es 120. Le pongo aquí la cantidad con IVA y me sale aquí la cantidad sin IVA. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto creéis que me va a dar? 700, no. ¿Qué hace? Eso se le ve, ¿no? Se le ve. Se le ve. Se le ve. ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué va a dar? 600. ¿Lo veis o no? Sí. Pues si no lo veis, más lo tenéis. Entonces, ¿no?